Con el propósito de brindar mayor seguridad y certeza, así como de llegar a nuevos potenciales compradores, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública presentó su nuevo diseño de billete de lotería, que además incrementó de 6 a 20 innovadores elementos de seguridad. No se nos ha presentado aquí a la tesorería billetes falsos, pero sí a nuestros billeteros y a nuestros agentes les han presentado billetes con algunas alteraciones, muchas de ellas muy burdas, que obviamente no se han pagado, pero con esto buscamos fortalecer y blindar aún más los billetes que nosotros imprimimos. Nosotros estamos seguros que a través de estos nuevos elementos que hemos impreso en el billete de la Lotería Nacional le damos más certeza a nuestros clientes, le damos más transparencia a nuestros sorteos y de esta manera cumplimos con un objetivo importante que es el de ver de manera diferente los sorteos que se habían venido haciendo por muchas décadas en esta institución. Entre las nuevas medidas de seguridad está en el papel seguridad del billete que ahora al contacto con líquidos se manchará. Se han agregado leyendas reducidas que se aprecian como líneas invisibles, un cromático sensible al movimiento, asimismo números minúsculos alrededor de cada número referente al billete, entre otros. A través de los teléfonos inteligentes y a través de una aplicación de realidad aumentada podemos tener dos elementos muy importantes. El primero es que una vez que se baja la aplicación de la Lotería Nacional de Realidad Aumentada se puede verificar posterior al sorteo de la lotería, es decir, una vez que se llevó a cabo el sorteo para ese billete, el sistema se le toma una especie de fotografía, se escanea el código y nos dice cuál fue el resultado para ese billete dentro del sorteo. Pero además, en las próximas semanas vamos a poder tener un video o imágenes o información o historia de la Lotería Nacional o del propósito del billete, por ejemplo, ahorita el que tenemos en pantalla es del tour oficial del Turibus. Se podría ver, todavía no, por las próximas semanas se habilitará para cada sorteo, se va a poder ver, por ejemplo, la historia del Turibus o se va a poder ver la historia de los Niños Gritones, la historia del edificio El Moro. El nuevo billete de lotería ya se encuentra en circulación desde el pasado 21 de mayo. Todos estos elementos de verificación por parte de la lotería son proveídos por parte de los que ganaron la licitación. Entonces, no es un costo adicional para la institución y esto lo distribuimos a todos nuestros agentes y a todos nuestros billeteros. Al año, la Lotería Nacional emite 21 millones de billetes para sus 188 sorteos. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.